Entraron, ejecutores, soy Traxium y seáis bienvenidos al segundo capítulo a la serie Algerso Fieron 4 con el rey alemán, con Alemania. En el capítulo anterior, bueno, os expliqué un poco por encima todo lo más básico para empezar a jugar. Podemos ver aquí los barcos haciendo sus maniobras de patrulla. ¡Uy! Han pasado rozando. Yo no sé si se han chocado, ¿eh? Ahí debería haber habido un hundimiento. En fin, estalló la Guerra Civil Española y, bueno, tenemos que ayudar a nuestro querido compañero Francisco Franco. Está un poquito mayor aquí, ¿no? Yo creo que eres un poquito más joven en tu momento, pero bueno. Vamos a enviar voluntarios. Esto es una de las cosas más divertidas de Ejército Fieron 4. Podemos enviar hasta dos. Entonces, tenemos que preparar una división para mandársela. Yo creo que ha estallado muy pronto la Guerra Civil, la verdad, pero bueno. Vamos a crear... No, vamos a acercar esto. A ver, vente para acá. Y tú vente para acá. Y vuestros dos... Me vais a crear... Un nuevo grupo de mando que va a estar al mando de Rommel. Mandadnos a Rommel a España. Podemos ascentar. No sé exactamente qué sirve. A ver. Perderás todos los rasgos. Pues no queremos que pierda sus rasgos, que es embaucador. Y líder de Panzer. Pues habría que mandar algún líder de... De blindados. Este tiene ataque. Vamos a ponerlo, ¿por qué no? Eric Van Manstein. Y... Estos no están entrenando en teoría. Así que vamos a mandarlos a ayudar a nuestro colega. Eric Van Manstein. Y aumentarán un 1% de la amenaza mundial. Aquello que mencioné antes. La que más ha generado ahora mismo es la España Nacional. Con un 0,3%. Que ha quedado la guerra a la España Republicana. Y vamos allá. Bueno, aquí podéis ver las regiones de España. En verde las de la España sublevada. Y en rojo la de España Republicana. Así que vamos a darle al play. Y aceptan nuestra oferta. Así que se están moviendo nuestras fuerzas voluntarias. Y llegarán a España el 11 de marzo del 36. En unos 20 días. De momento no podemos hacer mucho más. Salvo esperar a que pase el tiempo. Así que lo que me está corriendo un poco de prisa. Es empezar a desplegar unidades ya. Así que a ver si se van produciendo. Sí, pronto las tendremos. Pero bueno, como se van acumulando. Mira, ya tenemos algunas. Y aquí se han creado la primera división de infantería. Prioritario. Nada más empezar a crear infantería a punta pala. Toda la que podamos. Porque si no enseguida nos quedamos atrás. O sea, los soviéticos van a... Tienen un montón de infantería, por ejemplo. Los franceses tienen un montón. Y luego ya se van metiendo más tanques. Se van empezando a sacar... Se van empezando a sacar tanques. Y se van a... Y se empiezan a sacar artillería, etc. ¿No? La remilitarización de Renania. Alemania ha colocado tropas en el territorio de Renania. Cerca de la frontera francesa. En clara oposición del Tratado de Versalles. La población local animaba a los soldados alemanes. Mientras que hasta ahora las reacciones diplomáticas de Francia y Gran Bretaña han sido mudas. O sea, Francia y Gran Bretaña no nos protestan. No son más que alemanes en su propio patio. Observó un comentarista político en Gran Bretaña. Es territorio alemán. Y han llegado a las divisiones. Y ha terminado el enfoque nacional. Que ahora lo podemos colocar en el pacto anticomitán. Para hallarnos mal con la URSS. O ofrecerle la amistad a Japón. Que yo creo que es lo suyo. Le puedes ofrecer la amistad a China. Pero como todos sabéis. En breves. Japón empezará a invadir China otra vez. Que China está un poco hecha a polvo. Si podéis ver. No es que sea súper grande. Pero bueno. Prefiero aliarme con una gran potencia. Naval. Y bueno. Terrestre también. Como es Japón. Antes que con China. Así que. Vamos allá. Vamos allá. Con este ofrecimiento de alianza a Japón. De alianza o de amistad. Y podemos modificar el gobierno. Podemos introducir un nuevo miembro. Con estos 212 puntos que tenemos. Vamos a poner. Alguien que nos aumente la investigación industrial. Farika militar. Bueno. Esto nos interesa. Farika militar. Estamos construyendo. Y astilleros. Así que vamos con él. Vamos con Walter Fang. Bank industrial de la guerra. Vale. Y han llegado nuestras divisiones. Al teatro español. Así que vamos a centrarnos. Hombre. Han terminado rápidamente con. Con. El frente del norte. El frente del país vasco. Que. Bueno. Si os acordáis. Mandaron. Con los anarquistas. Desde Cataluña. Una columna. Por Aragón. Para intentar liberarlo. Que se quedó más o menos. A la altura. Cerca. Bueno. Unos kilómetros de Zaragoza. Bastante cerca de. De lo que sería mi pueblo. Por cierto. La columna. Durruti. Un muy famoso líder. Político anarquista. Bueno. Si se puede nombrar. Algo. Anarquista como político. ¿No? Y bueno. Una columna que no llegó a tener ese éxito. En un momento en el que. El ejército. De la zona republicana. No estaba del todo. No estaba del todo. Unificado. No estaba del todo. Bien estructurado. Que no les permitió. Plantar una buena cara rápidamente. Una. Plantarle cara rápidamente. Al ejército. Franquista. Un ejército que. Bueno. Franquista. Tampoco se puede considerar franquista al principio. ¿No? Un ejército que sí que estaba ya. Unificado. Bajo un mando fuerte. Del. General Franco. Que. Rápidamente. Aceptaron sus órdenes. Aceptaron el resto de generales. Ponerse bajo su. Su mando. O en caso de no aceptar. Muchos generales. Que podían haber sido. Caudillos de España. Misteriosamente murieron. En accidentes. O nos hemos puesto a atacar aquí al final. Esta es la interfaz de batallas. Aquí podemos ver. El enfrentamiento entre Eric von Manstein. Contra José Antonio Torrado. Y un aprendizador de superioridad. Aérea enemiga. Enemigo. No quería empezar a atacar ya. Pero bueno. Se ha descontrolado esto un poco. Estamos. Utilizando la táctica de shock. Que él tiene. Eh. Menos. Hace que el enemigo tenga menos daño defensivo. Táctico. Y él defiende. Que tiene un poco más de daño táctico al defender. Pero bueno. Creo que no le va a servir de mucho. Y bueno. El frente parece que se ha estabilizado un poco en torno a esta zona. Estoy viendo un poco raro. No es que lo esté viendo raro. Es que hay soldados anarquistas perdidos un poco por... De la mano de Dios. Pero bueno. Vamos a ver si nos centramos. Es que no estoy... Quiero poner el mapa político. A ver. Ahí estamos. Ahí está. A ver si se... Se puede establecer pronto el frente. Están desbordando ahí. Es que no están... Están... No están muy organizados el bando franquista de momento. Eh... Por experiencia el bando franquista tiende a perder la guerra siempre. No sé por qué. Creo que es porque la Unión Soviética manda una cantidad enorme de tropas. Pero enorme. O sea... Yo puedo mandar dos unidades. Y los soviéticos he visto que mandan hasta quince a veces. Lo cual... Para ser el momento en el que... Si... Teniendo en cuenta las unidades que mandamos nosotros... Me parece que es bastante, bastante poco. Así que a ver si se reorganiza un poco el bando de... Francisco Franco. Porque puede que pierdan Zaragoza. Creo que lo van a hacer de hecho en este turno. Así que vamos a intentar reforzar ahí. Con estas dos unidades que tenemos. Si vamos a ganar. Ya no tienen un comandante. Se ha puesto ahora un comandante soviético. Yo irzucor. Pero tampoco nos planta cara. Las unidades alemanes... La verdad que son increíbles. De hecho nos están atacando ellos. Y vaya boquete le están haciendo a la España Nacional. Lo van a entrar por aquí. España Nacional. No me gusta llamarla así. Pero bueno. Es el nombre que le han dado en Paradox. Seguimos controlando Zaragoza. Vamos a intentar intervenir aquí. Me gustaría trazar un frente. Pero va a ser complicado. Porque no veo exactamente dónde están las tropas enemigas. Vamos a poner... Aquí tenemos un montón de mapas. Otra cosa que me ha gustado mucho que hicieran. Porque en Stellaris solo hay un mapa, macho. La verdad que se queda bastante poco. Me parece que ganamos al general Calixto Mola. Vale. Y tropas soviéticas van a avanzar hasta Bilbao gratuitamente. Es que ni siquiera sabemos. No pinta muy bien esto para el bando español. ¿Qué está pasando aquí? Hemos entrenado nosotros. Mirad voluntarios. No podemos mandar más. Vamos a hacerle un préstamo de infantería. Es que por alguna razón... Ahora. Esto que quería ver yo. El rollo de los frentes. Vamos a ponerlos aquí. Pero desde luego bastante desastre el frente español. En general. He jugado bastante mal la guerra. Pero... No solía ir mal. O sea... Creo que es la primera vez que me ha dado mal. De hecho es probable... Que tras este capítulo. Cambio otra partida que tengo. Si acaba ya la guerra civil española. Que está bastante más interesante. No es que haya hecho mucho más. O sea... Estamos librando la guerra civil española. Y está muy igualada. Y creo que va a ser más interesante verlo desde ahí. Si no se llega a equilibrar este conflicto. Que es que está jugando. Se forma muy rara. Tiene... Eh... La España franquista. Las tropas muy desperdigadas. Ahora parece que empezamos a verlo ya todo mejor. Ahora que hemos trazado el frente. Y no pondré una línea de avance. Iremos avanzando nosotros individualmente. Manualmente. Microgestión. Como se diría. Pero bueno. Vamos a intentar defender Zaragoza. En un esfuerzo de... Bueno. No están atacando. Pero no van a poder. Vamos a dividir... Nuestros ejércitos. Pero bueno. Vale. Se ha terminado una investigación. Vamos a poner... Eh... La radio. Que podemos hacer estaciones de radio. Que son súper necesarias. Ya veréis para qué. Eh... Bueno. Más que nada para tener información sobre el enemigo. Que nuestras tropas reaccionen mejor. Y poco más. Vale. Aquí estamos en Zaragoza. Creo que llegan hasta aquí. Son estos muy bajos. Nos han aislado. ¿Dónde se nos ha metido la otra unidad? Está por aquí. Sí. Nos han aislado. Vale. Pues vamos a traer... A este. Es que nos van a quitar Zaragoza. Si nos vamos. Pero lo que no puedo dejar es que me... Me aislen la unidad. Así que vamos a movernos aquí. Para que le lleguen suministros. Y poderle apoyar en esta batalla. Y bueno. A ver si mientras tanto. Nuestros queridos amigos. Franquistas. Empiezan a... A organizarse del todo. Parece que ya han establecido un frente por aquí. No ha sido en el norte. Que parece que ya han conquistado todo un poquito. Gratuitamente. Pero bueno. Ya digo. Vamos a hacer en la media lo posible. Vale. Lo que estoy viendo que podemos hacer es colocarnos aquí. Y establecer un frente. Izquierda-derecha. En la otra partida en la que estoy jugando es un frente norte. A suerte tenemos nosotros el norte. Y vamos avanzando poco a poco hacia el sur. Así que a ver si lo podemos conseguir. Establecer un frente de este... De este calibre. Vamos a intentar apoyar en esta batalla. 80% deberíamos ganar rápidamente. Calixto-mola y tal. Con nuestras divisiones de infantería. Vale. Y tú te puedes mover aquí arriba. Vale. Vale. Empieza una batalla ahí. Justo lo que quería. Así que apóyale. Nos van a intentar cortar el paso. Y lo van a conseguir seguramente. Vale. Ahí están retomando miedo y tal. Vale. Estilleros libres. ¿Cómo que estilleros libres? Vale. Vamos a poner que se produzcan de forma infinita. Que no paren de producirse. Y bueno. Cuando se produce esto se va a la reserva hasta que... Hasta que desplegamos las unidades. Así que... Vamos a poner... Eh... Submarinos. Yo crearía más submarinos todavía. Es que necesitamos un porrón. Para la lucha con Inglaterra más adelante. Vale, vale. Veo ya más unidades franquistas. Que al principio se veía muy raro. Por cierto. Italia no tiende a intervenir en este conflicto. Y no sé por qué. No sé si tienen que mejorar relaciones con España o algo de este tipo. Pero no tiende a intervenir. Interviene en la URSS en el lado republicano. Y interviene en Japón. En el imperio japonés. Que aún no he visto ninguna unidad. Pero seguramente veremos alguna pronto. Y nosotros los nazis en el... En el bando... En el bando sublevado. ¿Qué hacemos? Ahora que se está estableciendo un poco el frente. Parece que empiezan a recuperar aquí. Incluso en el sur. Parece que se empiezan a mover. Podríamos intentar hacer una bolsa por el sur de Burgos. Intentar... Eh... Correr hasta aquí. Hasta encima del río Tajo. Si no me equivoco. A ver si voy a cagar. Una línea... Una línea defensiva. Vamos a movernos aquí. Y tú atácame aquí. Vale. Empezamos ganando. Si está en verde es que estamos ganando la batalla. Y que al final le vamos a ganar. Aunque sean muy bajos los números. Eso es tal vez que nos hacen bastante daño. Pero bueno. No importa demasiado. Vamos a empezar a movernos aquí. A ver si les podemos cerrar. Mirad. Ya vemos japoneses aquí. Ah sí. Aquí están en Zaragoza. Como en la realidad. Están todo el día en la plaza del Pilar. Haciéndose fotos. Hay un montón de japoneses. O chinos. O coreanos. O seameses. No seameses no. Son chinos o japoneses. Fijo. Otra batalla aquí. Que haremos ganando. Así que no me preocupa. Y en algún momento seguramente podremos mandar más unidades de voluntarios. Así que habrá que estar pendiente. Vamos a mandarle... Vamos a mandarle más. Me gustaría que me indicase cuáles son... Claro. Producimos 78 al día. Pues vamos a mandarle... 60 a mí. Un plan salvaje. ¿A dónde te vas? Vale. Se mueve automáticamente porque tiene un frente establecido. Pero vamos a intentar cortar aquí a los... A los colegas. Así que vente aquí abajo. A ver si lo podemos hacer. Ahí me atacan. ¿No? Sí, creo que me están atacando aquí. ¿Hacia dónde se están moviendo? Son la 25 Brigada Internacional. Mirad. Ya les hemos hecho la bolsa aquí. Vale. Ahora el tema será ver si les podemos destrozar. Así que quédate aquí quieto. Aquí vería que empieza una batalla. Vale. Ahí está. Vamos a mando. Estamos un poco bajos de moral. Tendremos que quedarnos ahora un rato quietos para poder recuperarla. Para continuar con la batalla. Y aquí parece que nos han encerrado una unidad. Creo que va a tener difícil para sobrevivir una unidad de montaña. Y bueno. Si exterminamos estos de aquí va a estar bastante bien. Ahí con que... Joder. No dejes escaparse a ese. Que nos va a hacer todo el lío. Vale. Esto se está moviendo aquí. Deberíamos aplastarle. O que se retiren. Pero... Ah. Tendría que mover esta unidad de aquí, tío. A ver si terminase alguna batalla rápida. Podríamos evitarlo. Pero va a ser complicado. Y por aquí están campando a sus anchas un poco también. ¿Han tomado Zaragoza? No. Están manteniendo. Y menos mal. Nah. Estos se van a escapar de Burgos. Pero bueno. Al menos tomaremos Burgos pronto. Ahí está. Vale. Vale. Están trayendo un montón de unidades aquí. Bastante guay. Un montón de batallas a la vez. Como podéis ver. Estos puntos indican las batallas que se están dando. Y en verde las nuestras. Por supuesto. Porque somos... Somos soldados alemanes. Y no podemos evitar hacer las cosas bien. Vamos a intentar pillar a estos ahí. Y tú casi quédate aquí recuperándote. Se va a mover... Se va a moverse o sí. Vale. Pues venga, muévete. Yo qué sé. Si no va a parar de hacerlo hasta que lo cambiamos de centro de mando. Es inevitable. Vale. Y aquí vamos a atacar aquí. Ayudarles. Aquí hay una pequeña batalla. Estamos muy afos de moral y tal. Así que va a ser complicado. Va a ser una batalla larga. Yo me retiraría aquí en verdad. Pero ya que podemos ganar vamos a dejarlo. Aunque deberíamos, ya digo... Retirarnos y recuperar la moral. Aunque acabaremos ganando este paso. Si está en verde es que vamos a acabar ganando la batalla. Vale. Ponemos un nuevo... Un nuevo jefe de gabinete, ¿no? Un nuevo compañero de gabinete. Vamos a poner capitán industrial. Me gusta, me gusta. Pero me gustaría poner uno de los nazis. Ah, no. Este hombre. Ganancia de poder político. De hecho, este lo tendría que haber puesto el primero. Pero para ganar más poder político y así poder hacer más cosas. Necesitamos poder político al principio de la muerte. Para poner todo el consejo. Luego para modificar leyes según nos convenga. Si estamos en guerra, pues nos va a interesar poner unas leyes antes que otras. Como veis, un montón de soldados soviéticos. Nada comparable a nuestra intervención. Pero bueno. Supongo que es para darle un poco de equilibrio a la guerra. Es entendible. Para que sea ese conflicto igualado. Que, bueno. Ahí está la duda de si... Desde qué punto lo fue en la realidad, ¿no? Toda la discusión histórica. Bueno, toda la discusión que hay de la historiografía. Y los analistas de la época y tal. Por cierto. Conflicto que atrae mucho la atención de los exigentes. Extranjeros, ¿eh? De estadounidenses, de japoneses, de chinos. Viene a España a estudiar... A estudiar el franquismo y la guerra civil. Vale. Aquí sigue el Anschluss. Que es muy mítico de hacerlo. Pero necesitamos tener más... Más soldados. Hasta que no tengamos más soldados no podemos hacerlo. Un poco sería tener una demostración de fuerza. Que... Que efectivamente obligaría a Austria. A aceptar el Anschluss, ¿no? Vamos a ir a por el Richthofer. Desde su creación en 1933, el proyecto de las autopistas ha sido un éxito glorioso. Los esfuerzos de construcción han reducido el desempleo. Las amplias carreteras permanecen como un monumento a la recuperación económica de Alemania. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. Esto amplía la infraestructura máxima en algunas provincias que podríamos hacer... Pues eso. Mejorar la infraestructura y tener más... Desplazarnos más rápido por esas zonas y tal. Vamos a acabar ya con la bolsa. O vamos aquí a establecer el frente. Hay que ir a liberar Zaragoza, yo creo. Vamos a ver si están ganando aquí. Iremos a... Iremos a por Zaragoza. Vamos a intentar apoyar. Y la batalla que tenemos por aquí... Estamos aquí. Vale, estamos aquí sin hacer nada. Pues vamos a atacar aquí. Oh, le han hecho bolsa también, perfecto. Vale, 53%. Le vamos a ganar. Acabar ganando. Y aquí se empiezan a desmadrar a otros republicanos. En fin. Y aquí se están defendiendo de unos Panzer. No sé si van a atacar unos Panzer y unos tanques. No son necesariamente Panzer Tracks. Que es un mutuo. Vale, pues vamos a mandar a este buen hombre arriba. Porque necesitamos ayuda aquí arriba, ¿ves de acuerdo? Mmm, no. Extremadura. Valladolid. Y que me vienes aquí. Vale. O aquí. Intentar evitar. Uf, no quiero esto. De todos modos... Joder. No puedo dejar de hablar de lo impresionante que es visualmente este juego. Han desaparecido los cuadros, ¿no? Que se siguen viendo desde arriba. Un poco. Son rectángulos. Pero bueno, ahora son unidades en 3C. Con sus respectivos estilos, ¿no? Más fieles. El tema sería avanzar hasta Cerro de Alagoza. O hasta Barcelona, incluso. Es que es un frente muy raro. ¿Anda han conseguido Madrid? Madrid son 30 puntazos de victoria, ¿eh? No sé hasta qué punto puede estar cerca de la revolución. Ay, de la revolución. De la rendición. 96%. ¿Qué ciudades importantes les quedan? Les quedan Valencia, les queda Sevilla... Ah, no, Granada, perdón. Murcia, Valencia. Y Zaragoza lo tenemos nosotros. Tienen la capital en Barcelona que son 15 puntazos. Sería interesante avanzar hasta Barcelona, pero nos pueden hacer la bolsa. Podemos avanzar desde el norte de Aragón. Aunque son montañas. No nos interesa mucho. Podemos seguir peleando aquí para intentar establecer un frente por allá. Intentar cortar hasta Valencia como casi se hizo. Es una de las opciones. Vale. Vamos a intentar movernos allí hacia el norte. Y la otra la he perdido de vista. Bueno, se está recuperando, así que en cualquier caso, ahora la moveremos. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.